Muy buenas a todos amigos, ya saben que están en el canal de Daniel Tutos En esta ocasión lo que vamos a ver son 8 funciones ocultas en nuestro teléfono Android Funciones o trucos que podemos utilizar o habilitar en nuestro teléfono Y que quizás no conozcas, o sea son cosas que a lo mejor ya hemos visto aquí en el canal Pero tú no conoces completita la lista, pero son 8 funciones realmente buenas Y bueno, vamos a ver de qué se trata Y recuerda que si no está disponible esa función para tu celular, te dejo alternativas en la descripción del video Porque estas funciones son para Android 10 en adelante Así es que vamos a ver de qué funciones se tratan, vamos a activarlas Muy bien amigos, el primer ajuste tiene por nombre el modo oscuro Recuerden todos que tienen habilitadas estas opciones simplemente con el hecho de deslizar su menú Y en la parte de aquí van a encontrar habilitar el modo oscuro Y con eso ya van a poder colocar el modo oscuro en cualquier parte del teléfono Se pueden ir a los ajustes y van a seguir teniendo el modo oscuro Anteriormente o en versiones anteriores de Android era un poco complicada esta opción Pero para Android 10 en adelante la verdad es que ya lo van a tener bastante bueno Si tú quieres el modo oscuro pero no sabes cómo habilitarlo en cualquier versión de Android Yo te dejo abajo un video completito Una de las opciones que trajo Android 10 que la verdad está bastante sensacional El poder compartir Wi-Fi a través de solamente un código QR Esto viene de sensaciones simplemente le damos aquí en las opciones Simplemente basta con irnos a la parte de los ajustes Le vas a dar aquí en el pequeño menú de ajustes Y le vas a dar donde dice código QR Con esto debes obtener lo que es la contraseña básicamente El router Wi-Fi donde estás conectado Esto viene de maravilla pero si estás en una fiesta con amigos donde sea Pues lo vas a poder compartir el Wi-Fi Sin la necesidad de pasar esas contraseñas tan largas que luego tienen los routers La otra persona lo único que tiene que hacer es con un código lector de QR Simplemente copiarlo y ya vas a poder conectarte al Wi-Fi Que también lo puedes hacer aquí O sea básicamente aquí está un botoncito arriba que dice QR Se abre la cámara y simplemente con eso ya vas a poder tener lo que son tus contraseñas de Wi-Fi Del otro celular Una de las ventajas de Android 10 amigos es que simplemente en la parte de las notificaciones Ya no hace falta irnos hasta el menú Desactivar las notificaciones de cierta aplicación Simplemente basta con deslizarnos Nos podemos ir aquí en los ajustes Y desde ahí ya podemos ir a modificar los ajustes O las notificaciones que si queremos modificar Recibir o queremos silenciar para siempre Por ejemplo también vienen algunas que son los campanazos Viene aquí simplemente le damos en los campanazos Y por ejemplo si estás en una reunión y no quieres recibir notificaciones por tiempo determinado Pues aquí lo puedes configurar simplemente con esta aplicación Pueden ser dos horas, una hora, treinta minutos Para que no tengamos que ir al proceso de silenciar notificaciones Y este tipo de cosas que son muy encorrosas Así es que en la parte de Android 10 es una ventaja de esta herramienta Un truco que la verdad que viene ahí oculto Que es más que ser un truco es una aplicación Que muchas veces no aprendemos a utilizar Es la de seguridad de nuestro smartphone Básicamente nos vamos aquí al apartado Tenemos un botón o una opción que dice Cuidado del dispositivo Y nos vamos al apartado de seguridad Aquí en el apartado de seguridad lo que vamos a encontrar Son nosotros el antivirus Que debemos de empezar a utilizar Si tú nunca te has metido ahí pues te vas a meter en este momento Le vas a dar en activar Y vas a activar lo que es el antivirus Como puedes ver está proporcionado por McAfee Que es una empresa o es un servidor de antivirus Bastante respetable a nivel mundial Y pues este es el que provee a mi teléfono A lo mejor y tú tienes diferentes proveedores De este servicio en tu smartphone Lo único que tienes que hacer es activarlo Si tú tienes Android 9, Android 10 en adelante Pues vas a poder disfrutar de un antivirus Completamente gratuito E instalado y precargado en tu teléfono Android Para todos los demás que tienen otros teléfonos Android O otras versiones yo les dejo abajo unos videos relacionados con antivirus Y eliminarlos en su teléfono Y vamos con este truco O con este pequeño servicio oculto Que tiene ahí nuestro Android Básicamente nos vamos a ir aquí a los ajustes Nos vamos a ir acerca del teléfono Y recuerden que nosotros podemos ir en información del software Y donde viene la versión de Android Recuerden que podemos picar muchísimas veces Y se abre lo que es el Android 10 Que es básicamente la versión que estamos revisando Y podemos mover aquí lo que son los pequeños números Hasta conseguir aquí podemos girar por ejemplo el 1 Lo podemos ir girando Y lo podemos ir girando Quiero que vean como va girando Chequense como va girando Con toquecitos Y esta parte es un poquito complicado Ahí tenemos que conseguir la Q Una vez que conseguimos por ahí ya la Q Lo único que tenemos que hacer es darle Ahí está Miren Y se habilita lo que es este juego Que es básicamente pues un juego ahí como de píxeles Para poder colocar por ejemplo Ahí está nuestro wallpaper de fondo Que es básicamente para que nosotros podamos Es un juego que tiene ahí Android La verdad es que desconozco la esencia completa De lo que es el juego Pero podemos deshabilitar Es una de las funciones O uno de los jueguitos ahí que tiene oculto Nuestro teléfono para poder aprovecharlo Vamos con estos dos últimos ajustes amigos Que la verdad están bastante buenos Creo que es la parte mejor de este top Nos vamos a ir aquí a lo que son los ajustes O las opciones de desarrollador Recuerda que para habilitar estas opciones Que es el último menú de nuestro teléfono Lo que tenemos que hacer es irnos acerca del teléfono Le vamos a dar aquí en información de software Y en número de compilación Vamos a picar unas 8 veces Hasta que se habilite lo que es este menú De opciones de desarrollador Aquí lo que vamos a ir es Dirigirnos hasta el apartado de abajo Esto es lo que ha traído Android 10 Y Android 9 me parece que si lo tiene Pero son poder mover las aplicaciones De nuestro teléfono a la tarjeta SD Es algo que hemos visto constantemente en este canal Pero te vas a dirigir casi hasta el último Donde vas a encontrar aquí lo que son Las apps en espera Y dice forzar permisos en almacenamiento externo Así es que esta opción la vas a tener deshabilitada Lo único que tienes que hacer es habilitarla Y con ello vas a poder instalar O pasar las aplicaciones de tu memoria interna A la tarjeta SD Así es que si tú tienes Android 10 en adelante Te va a funcionar el video que te voy a dejar completito En la descripción del video Si tienes versiones anteriores Te voy a dejar otras alternativas Que también estarán en la descripción Para que las apliques Y bueno amigos en el punto número 7 Nuevamente nos vamos a dirigir aquí A las opciones de desarrollador amigo Y te vas a dirigir aquí A lo que es el apartado de entrada Aquí simplemente lo vamos a buscar Aquí vas a encontrar lo que es entrada Y una vez que tengas entrada Simplemente vas a habilitar lo que es el puntero Básicamente que es un pequeño señalador Ahí como lo puedes ver Pues ya se ve donde estoy colocando el dedo En mi dispositivo Y esto viene bien por si a lo mejor Necesitas hacer un video O necesitas enseñarle a alguien en tiempo real Lo que va a hacer Pues lo puedes habilitar Aquí viene la ubicación del puntero Que va a dejar como una rayita De donde has estado colocando el dedo últimamente Y pues lo puedes habilitar Para mi yo creo que la primera es muy utilizable Sobre todo si vas a mandar un video De como utilizar determinada aplicación Alguna Para tu trabajo Para lo que sea O para lo que sea Lo que lo vayas a utilizar Si te gusta ahí Que se vea como el ratón del mouse en Windows Pues aquí puedes ver el puntero de Android ¿Vale? Lo puedes habilitar Lo puedes deshabilitar Como tú quieras Y vamos con el último truco amigos Que la verdad es que viene bastante bien Por ejemplo Si yo me voy aquí A lo que es la Play Store Si te das cuenta También se coloca en modo oscuro O dependiendo Si tienes habilitado o no Esto lo puedes lograr En cualquier teléfono Y con cualquier aplicación Por ejemplo Si tiene Facebook También lo puedes hacer Que se force O Instagram ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente irte aquí A lo que son las opciones De desarrollador nuevamente Y te vas a dirigir A lo que es El apartado de dibujo Aquí en el apartado de dibujo Vas a encontrar una opción Que dice Forzar modo oscuro Y lo que es esta opción Simplemente la habilitamos Es dejar el modo oscuro En cualquier aplicación Donde se pueda O sea Va a forzar A que sea en modo oscuro Esa aplicación Esto viene de maravilla Por si tu teléfono O a lo mejor No tienes Tienes problemas Con modo oscuro En Facebook O etcétera Cualquier otra aplicación Pues lo va a hacer Que se haga en modo oscuro Por ejemplo Aquí vamos a abrir Lo que es Facebook Voy a abrir la aplicación De Facebook Si la tuviese por aquí Simplemente Está oculta la aplicación Simplemente lo va a dar aquí Facebook Y simplemente con esto Como te puedes dar cuenta Pues ya está en modo oscuro Amigos Lo que son Pues la aplicación De Facebook Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Ya lo saben De ser así Denme un super like Manita arriba Compártelo con todos Sus amigos Y lo más importante Déjame en los comentarios Que función Es la que crees Que deberíamos de agregar En este top Y pues también Recuerda que En la descripción Estarán más funciones Que antes No se podían O se podían Con aplicaciones O sea las que ahorita Ya vienen por default En el sistema De Android Antes Solo se podía A través de alguna aplicación O ajustes Más complicados Yo te voy a dejar Alternativas Si tienes diferentes Versiones O versiones Anteriores De Android Te voy a dejar Alternativas Aquí abajo Y pues vamos a disfrutar De estas nuevas Ventajas De Android 10 Y pues vamos a ver Con que más viene En las nuevas versiones Nos vemos en la próxima Amigos Bye